hola vamos a ver cómo mejorar los vídeos con windows 11 te voy a enseñar cómo se activa pero no puedo dar más información ya que windows no la ha proporcionado hasta el momento ya saben ustedes que windows 11 salió hace unos días para los probadores vamos a ver cómo se activa luego si proporciona más información haré otro vídeo al respecto especificando lo que hace vamos a pulsar sobre el icono de windows con el botón derecho de rato y luego vamos a configuración en configuración tenemos que ir al apartado de aplicaciones en la parte de aplicaciones reproducción de vídeo y este es digamos que la opción a la que me vengo refiriendo en la cual dice procesar automáticamente el vídeo para mejorarlo depende del hardware del dispositivo y simplemente se puede activar o desactivar si le damos a obtener ayuda ya digo que de momento no sale nada al respecto ok